Este miércoles presentarán oficialmente la agrupación Política Primero la Gente, agrupación a la cual pertenece el actual alcalde Rodrigo Paz, tras su separación de la agrupación UNIR. La invitación a la población en general al acto de presentación de nuestra agrupación que se va a desarrollar el día de mañana miércoles a partir de horas 7 de la noche en el local Galaxia, ubicado en la avenida Alexia, ubicado en la avenida María de Los Ángeles, detrás de las aldeas infantiles SOS, ubicado en la zona del mercado campesino. Paz no descarta ni confirma una candidatura nuevamente al municipio tarijeño a través de esa agrupación. Bueno, será parte, ahora vienen las nacionales, nos preocuparemos las nacionales de profundizar autonomía, profundizar esta visión de una república federal, de que nos respeten Tariquía, de que nos respeten EMTAGAS, nos respeten una serie de sensaciones del centralismo que, como dijo algún funcionario de la gobernación, si no ayudan que no estorben por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, creo que Tarija merece retomar el discurso autonómico, merece proponerle al país una visión federal, una república federal, y con eso sumarnos a todos aquellos que quieran también, de la misma manera que crean que las regiones son las que construyen el Estado, el Estado se construye desde las regiones, pues sumarnos a ese esfuerzo nacional. O sea, cuanto más seamos en el tema de una visión conjunta, mayor fortaleza tendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!